Está en la línea telefónica Jefté Méndez, diputado local de la 62ª Legislatura del Estado. Diputado, buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes a tu auditorio que nos escucha y nos ve a través de NBN Televisión. ¿Qué dice, diputado? Liberan hoy a los dirigentes de la sección 22 y para la mayoría de la gente, expresarlo de esta forma, es una expresión muy personal, pero recogida también de la mayoría de la sociedad, un trago amargo porque, pues con esto es obvio que no hay quien le ponga freno a la gente. Claro, es una desafortunada noticia para los que hemos sido muy críticos del actuar tibio del gobierno federal y del Estado, pero también muy severos con la actitud y el comportamiento de la dirigente de la sección 22 de la gente. Desde hace muchos años nosotros hemos combatido los malos vicios, todo aquello que apesta a corrupción, a impunidad dentro del magisterio y que desafortunadamente con la noticia de hoy, de la liberación de estos dos personajes, pues era obvio venirse esta idea, esta noticia, porque son acuerdos políticos que están por encima de la ley y que lamentablemente nos deja a los oaxaqueños prácticamente con la boca abierta, que se mide con dos varas diferentes, el sistema judicial mide con dos varas diferentes. Tenemos el caso de Leodoro Morales en Tlacolula, que por haber matado tres conejos, pues no puede salir, no puede alcanzar fianza cuando esos dos delincuentes, porque hay que decirlo con sus nombres, han hecho mucho daño a Oaxaca, bastante daño a la sociedad, que hoy tenemos un Estado sumido en la marginación, en la falta de empleos, en la falta de inversión y que no es posible que esto ocurra en pleno siglo XXI. Diputado, hablábamos hace unos segundos con su homólogo Rafael Arellanes y para él dice que no había razón por la que los docentes estuvieran encarcelados, que pues prácticamente se les habían, pues les habían amañado este proceso. Sin embargo, hay delitos graves como los que cometieron, pero además que prácticamente no lo quieren aceptar, nadie lo quiere tocar de esa forma, ataques a las vías de comunicación, que es el más delicado, robo, intentos de homicidio, pero sobre todo, pues el abuso contra terceras personas y los daños económicos que se han cometido, ¿no es suficiente, diputado? Es muy lamentable este tipo de aseveramientos porque también hay que decirlo que todo fue un amague político del gobierno federal, el encarcelamiento fue un tema político y obviamente la liberación fue un acuerdo político. Aquí hay que sancionar también y hay que señalar... Desafortunadamente se nos cortó la llamada con el diputado J.T. Méndez, que estaba hablando precisamente, fijando su postura sobre esta liberación de los docentes, de Francisco Villalobos y también de Rubén Núñez Ginés, que hoy fueron liberados de la cárcel bajo también un recurso legal, sí, que permite ahora la ley con esta reforma al Código Penal, en el que los imputados pueden estar libres y seguir su proceso legal, no necesariamente en la cárcel. Este fue el recurso que promovieron y finalmente lo lograron. Pero así las cosas, todavía faltan cinco docentes por liberar y al menos 30 integrantes de organizaciones sociales afines a la gente que también están encarcelados por también delitos del Foro Federal y del Foro Común, pero siguen en la cárcel. Bueno, así las cosas, síguese comunicando con nosotros en redes sociales, en Facebook, búsquenos como MBM Televisión o también arroba MBM Televisión. Bueno, ya recuperamos la llamada con el diputado Jefté Méndez. Nos decía, diputado, que hay que seguirle la pista también en materia legal por este tipo de situaciones que además ensombrecen un tanto la aplicación de la ley, ¿no? Así es, porque mencionaba yo hace un momento que el actuar del Ministerio Público, el actuar de los jueces y del aparato de justicia, se enderezó en base a un interés político. Creo que eso es condenable, no podemos estar así a estas alturas donde tenemos un nuevo sistema de justicia penal donde se supone que debe aplicarse el Estado de Derecho y por acuerdos políticos a alturas y a espaldas del pueblo, también se acordó este tipo de situación con la Sección 22 y sobre todo nosotros que hemos sido afectados, los oaxaqueños, con las acciones de la CENTE, pues es una lección que recibimos los oaxaqueños de que podemos hacer un desmán completo, podemos incendiar el Estado, podemos acabar con la economía de Oaxaca y no nos va a pasar nada. Esa es la lección, pero también va a haber una aplicación selectiva de la ley. Si algún ciudadano quebranta la ley que no pertenezca a la CENTE, pues se le va a aplicar todo el peso de la ley. Eso es lamentable, es una aplicación selectiva de la ley cuando tenemos casos como el de Leodoro Morales que no es posible que a estas alturas esté preso, el caso del doctor Mireles también que está preso y el caso de dos paisanos oaxaqueños de Luis Díaz Pantoja y Mario Díaz Pantoja que también siguen presos después de tres años de un largo proceso en la cual se ha dilatado la justicia, se han violentado sus derechos humanos, no es posible que a estos dos personajes de la CENTE sí se les dé el beneficio de la liberación por un acuerdo político. Diputado, le voy a hacer la misma pregunta que a su homólogo Rafael Arellanes. ¿Por qué no actuaron cuando debieron como legislatura? Dejaron pasar prácticamente más de un año para homologar la ley estatal con la ley federal y prácticamente también hasta que ya tenían el agua hasta el cuello decidieron actuar pero porque el gobierno federal ya tenía literalmente todo resuelto con esto también de quitarle la rectoría del IEPO a la sección 22. ¿Qué pasó, diputados? ¿No pudieron haberlo previsto? En cuanto se hizo la reforma federal, la reforma educativa a nivel federal, en el transitorio tercero de esta reforma decía que los estados tenían 90 días para poder homologar sus leyes. Nosotros hicimos el extrañamiento propio en el Congreso local juntamente con el diputado Gerardo García Néstroza y el diputado Manuel Pérez Morales. Y en su momento también fuimos los primeros en presentar una iniciativa de ley acorde a la reforma educativa a nivel federal. Sin embargo, la dilación en el procedimiento legislativo por los acuerdos también de las bancadas y la coyuntura a nivel federal con el gobierno local y federal que no tenían empatía, pues a nadie le interesó el tema educativo sino hasta que vino una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta entonces intervenimos en el Congreso. Pero yo siempre lo señalé que muchos tenían temores, tenían miedo a los ataques, a las amenazas de la Sección 22 por eso no se actuó a tiempo. Creo que hay mucha omisión también por parte del Legislativo, sin embargo, habemos diputados que sí dimos la cara, que la seguimos dando y que vamos a estar en la lucha por tener en Oaxaca una educación de calidad. Diputado, muchísimas gracias. Ojalá que ya no se asusten con el petate del muerto y también pronto veamos realizada la iniciativa que ha estado en la congeladora de regular las marchas y plantones porque sí, no es prohibirle un derecho constitucional, pero sí hay que regularlo porque si no, hacen lo que se les da la gana como desde hace más de 30 años. Gracias, diputado. Así es, yo invito a los diputados para que le entremos con valor a esos temas. Muchas gracias, Oscar, y saludos. Pues ahí tiene el diputado Jefté Méndez. Pues sí, efectivamente, les ichuachí a muchos diputados para homologar la ley federal con la ley estatal. Pausa, volvemos.